Música Panchita se fue a bañar y le escondieron la ropa Corriendo le fue a buscar su cuerpo si que provoca Baila, baila con ella, Panchita baila con ella El suscrito Pedro Becerril Astra los invita a conocer lo que es el Museo Naval Interactivo Cañonero Guanajuato En el cual van a conocer un auténtico barco de guerra Desde el puente de mando bajando hasta la cubierta 300 De la prueba hasta la popa conocen todos sus compartimentos En una hora de un recorrido interesante, llamen Este barco fue comprado por México en el año de 1936 Y estuvo en la Armada de México durante 65 años El 15 de noviembre del año 2001 fue dado de baja Debido a que su estructura estaba tan debilitada que en cualquier momento Su maquinaria se podía desfondar y hundirse en alta mar Fue entregado al gobernador de entonces, que fue Miguel Alemán Por el licenciado Vicente Fox Presidente de la República en esas fechas Invito a todos los turistas que vengan a Veracruz y a la zona conurbada Boca del Río A que vengan a conocerlos Muchos atractivos turísticos que en verdad Van a quedar totalmente satisfechos de la información que se le da Y toda la información que se le da de la historia de lo que es la Armada de México Y cosas que muchas veces se desconocen Una tradición, digo vieja, pero bueno, que es importante Ya que es una bebida que crece en esta zona Y preguntamos, oye, ¿por qué es torito? ¿Por qué el nombre? Bueno, el torito nace de la bebida que es una bebida típica Se hace a base de alcohol de caña Sabemos que en Veracruz tenemos la industria de la caña, el azúcar Bueno, de ahí se destila el alcohol y se toma para poder realizar esta bebida típica Que nace en el sotavento Y decíamos, ¿por qué toro? Bueno, la gente que, los jornaleros, el trabajo del campo Después de cortar la naranja, el tomate, la fruta o verdura Que tuvieran que recortar ese día Pues para hacer el segundo esfuerzo decían que era bueno tomarse un torito Entonces hacían agua de limón, le echaban alcohol Y como que reforzaban a la segunda jornada Entonces decía, me siento como un toro de fuerte Entonces ya era el plus Y también se dice que, bueno, Veracruz tenía su plaza de toros Aquí en Boca del Río, donde está el novillero Por paso novillero era una hacienda también donde se criaban los toros de lidia Entonces hay una confusión entre la bebida fuerte y los toros que se lidiaban en esta zona Entonces ya sé que el toro es un animal muy fuerte Que hace, tiene mucha energía, bueno, la gente se lidia como un toro Un torito me siento de acuerdo Entonces de eso nace, aquí en Torito de Chate Bueno, tenemos guanábana, sabores de guanábana, cacahuate, coco, fresa, mango Jogo y nanchi, que jogo y nanchi viene siendo una bebida, una fruta nuestra Muy radical, muy nuestra pero muy fuerte Porque es el jogo que aquí se produce Aquí nace este fruto que es como una ciruela Y bueno, se conserva en alcohol durante un año aproximadamente Para darle el cuerpo a esta bebida Pues la satisfacción más grande es darle empleo a las personas que tengo Porque de ello depende también, las personas son cabezas de familia Y depende del trabajo que nosotros hacemos Pues ellos llevar el alimento sustento a su casa Ahora sí, es lo importante Y también pues servirle a la gente Y por lo regular mi negocio lo fui creando A partir de que había muchos lugares en que era un poco más caro la comida Entonces yo decía, bueno, hay personas que quieren comer Y no pueden ir a comer a una parte sencilla Y que se les ofrezca un buen producto Por eso yo pensé en dar una oportunidad a la gente A las familias sencillas que pudieran comer un buen platillo Y barato y que lo pudieran disfrutar Y barato y que lo hubiera